Para mí lo más importante es el beso. Yo creo que uno con un beso se da cuenta de muchas cosas. Ahora, la pregunta de Cristo Caballero. ¿Quién será la primer pareja que se dé un beso? Aunque te digo, honestamente, yo siento que esta semana y la que viene y hasta la próxima va a haber un remolino de parejas. Va a haber de todo. Va a haber pa, pa, pa. Y la que yo creo que está más avanzada ahorita es Natalie Conn. Bueno, creo que probablemente el beso ya se dio y no lo sabemos. Y ya la primera vez que... Hey, vos que lo conoces... ¿Vos que lo conoces? O tú que lo conoces para que toda Latinoamérica me entienda. Tú que lo conoces, el frecito es muy celoso o en una ocasión uno puede sacar, por ejemplo, a Natalie a un cuarto rojo. Bueno, es celoso. Pero ustedes lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer, obviamente. No, obvio. Pero sí lo es. Aparenta no serlo, pero es muy celoso. Ahora, y te consulto, vos que lo conoces. ¿La beso hoy a Natalie? No. Difícilmente. Difícilmente la habrá besado. Aparte de que no tuvo ningún tipo de acercamiento hacia ella en la casa, en ningún momento, ni ella hacia él. Entonces, no creo que hay la suficiente química como para uno dar un beso. Creo que sería muy forzado. Bueno, pero tú estás viendo el lado de Fredito y la mujer también puede dar el primer paso. Y Natalie es bastante decidida en lo que quiere y ella lo llamó para irse de viaje. Entonces, de pronto, de pronto Fredito no va a dar el primer paso, pero Natalie puede hacerlo. Bueno, pero si ella tira la señal, yo estoy seguro que es la cacha y lo hace. Si la tira, si no, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Aplaudo de una mujer decidida, la verdad. Yo también. ¿Qué pasa, amiga? Pues sí, es por esperar. No pasa nada, pues de pronto así tenía que pasar, amiga, también. O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Yo, no, sí. Y realmente como que coger las cosas con calma y ver. O sea, porque aguérdate que yo, o sea, justamente para mí, él te tiene como que dar unas explicaciones. Y uno, o sea... Ay, amiga, pero yo ya no quiero seguir como en él. El de seguirle reclamando a él, porque ya también como que ya tuvimos una conversación, entonces ya también yo quiero como que darle, pues, un espacio normal. Ok. Sí, como... Porque la conversación la tuvimos ayer. ¿Eso fue después de los comentarios o antes? Antes. Pero eso me... Los comentarios y de la conversación que tuve con Alexandra simplemente me rectifica. Entonces, si ya yo tengo como que una conversación con él, unos actos y alguien que rectificó la situación. Bueno, la que no entiende las señales. No, amiga, ya, ya está. Stop. Tomate tu tiempo. Y si en cualquier momento el mensaje me le hablemos, hablemos. ¿Sigues por estar dispuesto a hablar con él? No estoy diciendo que no. Bueno, ahora explícanos... No, no lo es. ¿Halo de qué? Explícanos, por favor, qué se siente estar en la frienza. O sea... O sea... O sea... Estoy molesto. Estoy molesto porque lo que está haciendo Alexandra no está bien. Marcando territorio. No. ¿No hiciste eso? No. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Terminamos de hablar todos. Terminamos de hablar todos. Cuando estaba con Luismi. Entonces, nos vamos. Uy, nos toca vino. Bueno, dale. Chau, Kari. Chau, Waldi. Chau, tal. Por saludar no quiere decir que yo sea un pícaro. Estoy saludándola a todas de la misma manera. Y esta está diciendo que yo la agarré de una manera distinta. ¿En qué momento la agarré de una manera distinta? Por lo que yo vi, o sea, todos hemos saludado normal y nos hemos despedido normal. Pero yo no me he dado cuenta si capaz como ya lo he descrito. Pero nosotros nos saludamos. Aparentemente es todo normal. Yo me voy a despedir normal también. Eso me molesta, en serio, honestamente, porque yo no hice nada de lo que está diciendo. Y está mintiendo cizaña donde no es. O sea, según lo que ella dice, entonces tú tienes otra intención con ella. Sí, acaba de hacerlo, pero yo siento que está marcando territorio. Desde que yo tuve la oportunidad de volver a llamar a Puerto Rojo, yo no la llamé. De marcar territorio. Y todo bien, me cae súper bien ella, pero esta actitud que está haciendo, me parece que está fuera del lugar. Pero a lo mejor lo está haciendo porque le gustas. No, lo está haciendo a propósito. Ey, pero yo he sentido que... Y no entiendo por qué. No sé qué le hice. Ah, sí. Logan. Logan. Yo no sé qué le hice. Que del 1 al 10, qué tan ilusionado estás tú. Pues no te voy a negar que... Un 10. Del 1 al 10. ¿De 1 al 10 un qué? Un 10. Un 10. Uf, pero no sé, brother. O sea, hasta nervioso me pongo y todo. Claro. Cuando voy para allá y es como algo que no me pasaba hace tiempo, o sea, como que me da taquicardia. ¿Estás tan nervioso que estás lejos de ella? Ah, no, pero esa era para poder verla cuando hablar. Claro. No, igual. Yo siento que tampoco hay que hacer tan imágenes. Yo no quiero ser la poso, no. No, yo no quiero ser la poso. ¿Y tú cómo estás? Tú estás muy ilusionado con ella. Sí. Pelu, me da risa también porque... No, pero entonces aquí hay dos ya enamorados. En estos momentos, no, pues, o sea, en estos momentos estoy igual que Asaf y a mí nadie me pone nervioso. A mí me parece que el hecho de no poder descifrarla a ella me encanta, pero Pelu, pues es lo que siento. Sí, igual, no voy a mentir, no voy a ser más hombre por decir que, por decir siete. No, pero escúchame, pero eso sí es, este, es interesante porque si una mujer te intriga de esa manera cuando no la puedes dibujar. Y yo creo que es lo poco que las vemos. Es lo que más te llama la atención. Sí, cuando una mujer es más fácil. Yo creo que es lo poco que las vemos, que hace que sea así, brother, porque te lo juro. Pero pasa algo curioso y es que cuando yo, cuando yo veo a los ojos a Alice, siento que lo que ella no me dice, sus ojos me lo cuentan. Y puede sonar muy romántico, muy cursi, lo que ustedes lo quieran llamar, pero siento que lo que ella, que lo que yo quisiera escuchar de boca de ella y que no lo dice por obvias razones, sus ojos me lo cuentan, entonces sus ojos la delatan. Y es lo que siento, podría estar equivocado o no, pero quiero creer que definitivamente también es recíproco. ¡Gracias!